Este año, los envases de vidrio que recicles del 3 al 19 de diciembre se convierten en regalos para que ningún niño se quede sin el suyo. Súmate al reto del reciclaje de vidrio y ayuda a mantener la ilusión de los más pequeños. Región de Murcia, quiero crecer y ecovidrio.